Por la noche yo me acuesto y siempre pienso en ti Me invaden los cielos y el insomnio, ¿por qué no estás aquí? De esta historia de amor, tengo algo que confesarte Que por más que lo intenté, de mi mente no puedo sacarte Y ahora yo pienso en ti Tus recuerdos me matan y no me dejan vivir Y tú me quieres sentir Fueron tantas veces que tú y yo lo hicimos y lo quieres repetir Dime cómo olvidar esos recuerdos Pa' no pensarte, tus recuerdos me matan Ya no quiero extrañarte Por más que busque baby, no puedo reemplazarte Tú estando con tu jefe, sé que sueles pensarme Yo pienso en ti cuando escucho la canción Tú piensas en mí cuando escuchas la ocasión Botella tras botella, cantando 9-11 Y desde que te fuiste más culo desde entonces Yo sueño contigo y a la almada suelo abrazar Pero sé que es un sueño y no te puedo recuperar Tus amigas me han dicho que me sueles extrañar Y por más que quieras a tu jefe, a este nene no lo puedes olvidar Y ahora yo pienso en ti Tus recuerdos me matan y no me dejan vivir Y tú me quieres sentir Fueron tantas veces que tú y yo lo hicimos y lo quieres repetir Me matan los recuerdos y a ti te matan las ganas De estar otra vez juntos por la mañana Tú vas a la dormida y dejas abiertas la ventana Y si alguien te pregunta, dile que yo soy tu pana Vamos a hacerlo ya, tú ponte bella Quedémonos dormidos mirando estrellas Tú suéltate ya Que tú eres una diablita, solo que callas Por la noche yo me acuesto y siempre pienso en ti Me invaden los cielos y el insomnio ¿Por qué no estás aquí? De esta historia de amor Tengo algo que confesarte Que por más que lo intenté De mi mente no puedo sacarte Y ahora yo pienso en ti Tus recuerdos me matan y no me dejan vivir Y tú me quieres sentir Fueron tantas veces que tú y yo lo hicimos y lo quieres repetir Dímelo Quique Apúntate otro palo pa De pebé pa'l mundo Liri, Liri Caos Flow, Flow, Flow Flow Tropicality Ya tú sabes cómo es Liri, Liri, Liri Caos Liri, 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 Liri